La destrucción de la privacidad y del derecho a propiedad intelectual, que es el derecho a la libertad de expresión, nada más y nada menos, tiene un objetivo político muy concreto, muy concreto. Y es mucho más complejo que lo que hacen ver las partes. Es una tapadera plagada de excusas. Son todas excusas las que dicen, cada uno de mis enemigos, dicen solamente excusas, excusas, excusas y excusas. Pero ante argumentos muy duros y muy concretos, se quedan completamente atónitos, repitiendo excusas que ya no tienen sentido aparte. No tienen ningún sentido. El único sentido que tienen es estupidizar a la población para que repita para sí mismas algunas excusas que les den la capacidad de autoinfligirse la estupidez de dejar de pensar.